Buenas noches, aquí vengo a traerle un pequeño tutorial Este es un script que he creado básicamente para escuchar música en radios online Lo llamo solo salsa, lo he llamado así porque las emisoras aquí seleccionadas emiten salsa todo el tiempo También es una de las que me gusta Entonces está dentro de un bucle Un bucle wire Lo que hace primero es preguntarte si está instalado el comando mpb Si está instalado entonces ya te sale todo este menú de radios online Pero si no estuviese instalado Te va a salir esta parte de acá Se comprueba Y te va a dar algunas indicaciones Si estas en Basados en una distro Basada en .dev O basados en .rp Como fedora Entonces vamos a correr a ver que Que pasa A ver A ver Y lo corremos Entonces Como ya está instalado Aquí me dice Para que funcione script te comento que El comando mpb debe estar instalado Y yo le puse aquí Pero 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 no te preocupes Mpb está instalado en tu distro Bien Entonces Si ven aquí los números Están aquí a la izquierda Es Escribe el número Y le hace enter Y la q es para que se detenga Por ejemplo Yo quiero escuchar La radio El 6 Escribo el 6 Doy enter Yo doy q Para que lo pare Si de pronto Quiero salir de la Si tal vez quiero escuchar otra radio Entonces Pongo otra radio ¿No? Con la q lo he detenido Y con Y me sale Me vuelve a salir otra vez el menú Y mientras Y entonces Llegan esta opción Y elijo Otro emisor O la misma puede ser Digamos que Escojo ahora El 13 Y doy y entra Ya musical de los caleños Lo puedo pasar con la barra espaciadora también Y reiniciar con la barra espaciadora Si desea salir con la q lo paro Y puedes elegir otra emisora Y puedes elegir otra emisora Ya Pero como ya sabemos como funciona Y queremos salir Bueno Presionamos el 0 Y le presionamos enter Y ahí ya la El script sale de ese bucle ¿No? La opción 0 es para salir del script Chau Entonces Eso es lo que quería mostrarles Ya saben Lo ejecutan Etra q para tener la reproducción Y el 0 para salir También obviamente Ustedes pueden poner O cambiar la emisora Que ustedes quieran ¿No? O copiarlo O rehacerlo todo Y No se pues Este Hacer otro script Basados en Solamente rock O O cualquier otro Tipo de música que le guste ¿No? Eso es lo que les quería saber Les quería dar a conocer Y Este script Lo pueden descargar De aquí De Y le resubí acá A mi repo Le dan Clonar Y le dan Git clone Con Con Ahí está ¿No? Descargan Aquí Copiar la url Y le dan Git clone Y eso sería todo amigos Recuerden que Para iniciarlo Le dan bash O solo .sh O solo el punto Y dan solo Salsa Si se llama el script Solo solo .sh Bueno eso es lo que quería Compartirles Gracias Y hasta luego Lo que les digo No 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 No